22 personas han sido intervenidas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de los funcionarios de Lambayeque y efectivos de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional, por supuestamente pertenecer a la organización delictiva Los Magos del OJEL Cutervo. En un operativo que se realizó en la provincia de Cutervo con una orden de allanamiento de cerraje e incautación solicitada por el Ministerio Público, se intervino a estos sujetos. Según las investigaciones, a estas personas se les atribuye haberse apropiado de 7.600.000 soles de la UJEL en mención a través de abonos a cuentas de familiares y profesores a quienes se les pagó montos superiores a su remuneración mensual entre los años 2005 al 2016. Dentro de esta red delictiva se encuentra la conviviente, la hermana y el sobrino del prófugo Pedro Arevalo Delgado, María Esperanza Delgado Villanueva, Giovanni Arevalo Delgado y José Manuel Arevalo Sánchez. También los hermanos de un profesor de apellido Chambergo, Lorenzo, Carina, José Luis y Julio César. Asimismo los hermanos María, José y Juan Carlos Arrasco Sánchez, Isabel Lorenzo Arevalo Delgado Reyes, además de José Manuel Cercado Ramírez, Lilian Collazo Salazar, Rosa Requejo Mejía, José Luis Dávila Merino, Walter Muñoz Barbosa, Margarita Lozano Salazar, Ana y Luis Silva Zárate, todos investigados por el delito de peculado y otros. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Cutervo y de Pandro de Chiclayo y en las siguientes horas se procederá a la convalidación de la detención ante el Poder Judicial. ¿La Movil 10 no está por ahí? Ya estamos. ¡Chist!